Lo que pasa es que las condiciones climáticas de Tucumán han sido muy dificultosas, mucha lluvia y mucho tiempo, lo que la producción no podía salir, aún cosechada no podía salir, entonces hubo una demora entre la cosecha y la provisión a los mercados de Tapa. Entonces, esa dificultad en el abastecimiento del mercado hizo que aumente de un día para otro a un precio bastante elevado comparado con el que estaba normalmente. Acá en el mercado de Yarruba, más de 450 pesos no valió la bolsa de papa. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Porque ahí en el Graf nosotros nos preguntamos, la papa, nuevo alimento para pocos. En este momento, evidentemente sí, porque duplicó su precio. Pero ¿qué pasa, Mario Sarli? Gracias por estar. ¿Sos del centro, perteneces al centro de almaceneros y tenés un mercado? ¿Qué pasa, nosotros los consumidores, en general, qué hacemos cuando vamos a un lugar y vemos que un día para el otro el precio de algo aumentó? ¿Lo compramos igual o no? La gente compra, en menos cantidad, pero se compra igual. Claro que yo nunca pasé el precio de 35 pesos. No, en tu caso, ¿cómo es? No más de 35. No más de 35. ¿Y a cuánto estado? Porque uno tiene un margen, generalmente, de ganancia, pero en el caso de la verdura, lo que decía Julio, que a veces varía, ¿de acuerdo? Sí. Y hay días que a lo mejor no ganás nada, pero al otro día baja y no podés estar todos los días bajando. O sea, sabiendo que al otro día puede bajar y sea muy probable que baje, deciden ustedes absorber ese tiempo. En esa diferencia pierden ustedes y no suben el precio. Pero bueno, es relativo, porque por ahí ganás un poquito más y tratás de mantener más o menos el precio. Creo que la mayoría hacemos eso. Claro. ¿A cuánto estaba antes? Vos dijiste que llegué a 35 pesos, pero de cuánto vendía. Y 15 pesos lo vendía. Ah, eso es más del doble, claro. Por eso estamos hablando de una suba importante.